El gobierno inaugurándola. Allí están de izquierda a derecha José Manuel de la Sota, aquí Ramón Mestre, que está junto con el gobernador Schiaretti. Una conversación muy amable al principio. No sabe exactamente cuáles van a ser los temas que se van a analizar, pero indudablemente son muchos los que están sobre el tapete. Sobre todo si se tiene en cuenta cuál es la situación económica que tiene la municipalidad de Córdoba, la dependencia que tiene de la coparticipación que parte del gobierno provincial. Lo que puede hacer este hombre, José Manuel de la Sota, con los números ajustados, porque a Schiaretti de la Nación le están debiendo cerca de 1.400 millones. En definitiva, ha sido una oportunidad para que todos los periodistas conozcan el nuevo despacho oficial de la Casa de Gobierno. Todos juntos ahí, radicales peronistas incluso, con algunas diferencias que siempre han tenido, aunque dicen que son amigos, el propio Schiaretti con José Manuel de la Sota. El gallego, como se ve desde ya, ahora está en funciones, a pesar de que ha estado constantemente de viaje y analizando.